Señor, dígame qué le parece el joven aquí de la foto. No, que está muy guapo. Está chulo, ¿verdad? Claro que sí. Oye, ¿y dile dónde vive? Vive en El Paso. Oiga, y dígale, ¿cómo dice el dicho amor de lejos amor de qué? Bueno, son amores de ensarlo. ¡Ay! Te lo dijo el señor de los helados. Gracias, qué amable. Pero dice, te está choreando. Todo es chore. Es más, dudo que sea el de su foto de perfil, ¿eh? Claro que sí es él. ¿Cómo parece que no? Me dice, es que, ¿sabes qué? Eres muy lista para muchas cosas, pero para otras no. Piensa, ¿cómo un hombre así de guapo se va a anunciar por internet? Entonces, para los que están, dados, acá. ¡Ah! Confíese de la verdad. No se bañó, ¿verdad? Solo se dio una manita de gato. Lo primero que hago al despertar es meterme a la ducha. No sé con quién me confunda usted. Está bien. Le creo, hombre. ¿Nos vamos? Si se porta bien, le voy a invitar a un café. No, no me hace bien para el corazón. Bueno, ¿qué tal un juguito de naranja? Me dan agruras. Bueno, pues, entonces, agua sí toma o se ahoga. Sí, qué gracioso. ¡Aquí vamos! Las relaciones humanas son muy complicadas, Paula. Mírame a mí. Patricia es un buen hombre. No, soy un miserable. Si tuviera una pizca de honestidad, le diría a Paula lo que está pasando. Te harías un daño en lugar de un bien. Te vas a bajar la estima. Ya, aliviánate. Estaba cotorreándome. Todo va a seguir igual. No vamos a hacer nada que te moleste. ¿Sabes qué, Pato? Te comportas como viejito, mira. Si te matrimonó con Cristina. Se ha vuelto rotinario. Eso es lo que más me mata. Que Rogelio tiene razón. Todo lo tenemos programado, cuadriculado, como él dice. Los viernes salir a cenar. Los sábados sexo. Los domingos ir al cine. Los lunes nuestra serie favorita por cable. Y no puedo negar que... Me aburro, sí. Lo acepto. Pero no por aburrimiento. Voy a hacer cosas que no son correctas, verdad. Creí que es correcto y que no. A ver, todo es relativo, compadrito. ¿Sabes qué necesitas? Pues una aventura. Como diría Sonia. No. ¿Te gustaría tener una aventura? Pero no me atrevería. Yo no me atrevería a hacerle eso a Patricio. Y él tampoco me engañaría. Lo conozco bien. ¿Tú crees? Sí. Bueno. Me conocía, pero... Hasta hace poco. Porque... Desde hace dos días dejé de ser el que era. ¿Y eso por qué? El sábado en la noche me acosté con otra mujer. El típico hombre normal. El típico hombre casado, que no rompe un plato. Ya sabes, todo seriecito, así, mono, educadito. Fuera de tu target totalmente. Absolutamente. Absolutamente. Pero bueno, amiga, yo no encontré masajista, estaba muy tensa. Ni modo que agarrara la jarra, ¿verdad? No me voy a deshidratar la cara, que te pase. Este hombre era, pues, lo que había. Y bueno, pues, la verdad, si te he de confesar algo, no estuvo nada mal. Es el único hombre que he encontrado que me ha hecho él a mí lo que yo siempre hago. Hice cosas de las que nunca me creí, capa, las cosas que nunca hago con mi mujer. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó el sol, hijo mío? ¿De eso se trata? Pues me da curiosidad. Probar algo diferente. ¿A ti no? ¿No te gustaría? ¿No? No, la única verdad es que a mí no me dan ganas de nada, Cristina. Te voy, hijo, y... Pues esa no soy yo. La única realidad es que yo camino, respiro... Y estoy muerta por dentro. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? Ay, pero ni sé por qué todo te lo tienes que tomar a mal. Oye, con sé que yo nunca dije que fueras fea. ¿Sabes qué, Petit? Mejor no lo arregles, ¿eh? Además no tiene nada de malo conocer a la gente por internet. Todo el mundo lo hace ahora. No, todo el mundo liga por internet. Pero tú quieres hacer amiguitos sinceros por internet. Y a ese tipo le sobran amiguitas sinceras. Bueno, pues a lo mejor es tímido. No, no, ahí dice que es alivianado y que es sociable. Pero Anice, yo te voy a decir con quién estás hablando. A ver, dime con quién estoy hablando. Estás hablando con un teto, con granos y con el pelo ceboso. ¡Qué asco! Ya, ¿por qué no te fijas en gente real? ¡Qué chista! Oye, en la universidad hay muchos, ¿eh? Más alguno tiene que caer. ¿Estás bien? Ay, sí, estoy muy brelado. Además, Berenice, pero es muy guapa. Sí, sí, gracias, ¿eh? Oye, sigues así. Te vas a convertir en la versión femenina de Daniel. Encerrada, sola, en tu cuarto. Y un DJ. Si nos la pasamos en el chisme y en el lavadero, muy bien nos va a ir. Ya, mejor termina de contarme cómo se le hace a esto. Bueno, no siempre hay clientes. Pero hoy, después de la comida, voy a mostrar un departamento. Ven conmigo. Y así ves cómo es en la práctica, ¿sí? ¿Y sabes qué? Le voy a cancelar a Patricio, que debe de comer con él. Pero le hablamos a Sonia, nos vamos de pinta a las tres. Oye, es que yo casi no hablo de estas cosas y sí me hace falta. Pero, pero espérame, Tancito. Me imagino que en este trabajo, como en todo, la apariencia cuenta. Que yo necesito comprarme ropa. Pues sí, pagas con tarjeta. Uy, no, olvídate, Rogelio me mata, ¿eh? Yo nada más puedo usar la tarjeta cuando él me dice. Ah, encima de todo codo. No, imagínate. Ay. Mira, le pagas con la mía y me la pagas cuando puedas. ¿Sabes qué? Le vamos al salón para que le haga un buen corte. Bueno, mira, nuevo look. ¿Qué tal? Nunca debí haberle mencionado a Cristina lo que tú y yo hablamos y menos en ese momento. ¡Qué demasiada! ¿Tú crees que, tú crees que ahí y Pablo no se cuentan todo? Pues sí, pero el hecho es que se puso furiosa, ya no quiso seguir y yo estaba... Pues ya me había tomado la pastilla, estaba muy inquieto. Me salí de la casa solo para despabilarme. Y tengo un trazo con una vieja bosque opuesta. ¿Eh? Pero no, y te juro que me gustaría regresar el tiempo, que eso no hubiera pasado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo chico, yo ahora te digo, ¿ok? Con permiso. Con permiso. Julio, bienvenido. Gracias. Qué bueno verte. Sí, eso dicen ahora. Al rato van a extrañar a Godínez, van a ver. Era buena onda, pero no como tú. Pues bueno, les cuento que tenemos mucho trabajo. Como siempre. No, esta vez es mucho trabajo en serio. Ay, papá, ¿qué pasa? No te pongas misterioso. Bueno, son los dos primeros en saber que tenemos todas las cuentas de Bayer. ¿Cómo la ven? Buenísimo. Es un gran reto. ¿Están listos? Claro que sí. Pues yo quería invitarte a un lugar bonito. Ay, mi amor, es que Paula me necesita. Encantado, la llevamos con nosotros. Es que quiero llevarla de compras y luego al salón de belleza. Estás decidida a transformarla, ¿verdad? Ah, pues, es que no puedes seguir con esa dejadez. Si vieras cómo le brilla en los ojitos cuando piensas en trabajar, en hacer cosas. Es una gran mujer. Te admiro y te quiero más de lo que te necesitas. Si estoy pensando cómo conseguir clientes, para darle un giro, incluso tú... ...es que cae en el cielo, ¿verdad? He cansado de decirte que vas a perder el tiempo, pero en fin, haz lo que se te dé la gana. No quiero que después digas que te corté las alas o no sé. No, no. Para tomar una foto. ¿Qué te pasó? No me esperen a comer. Ah, mira, mira qué bonita saliste. Cuando termines con Cristina, ve aquí, que te den informes. ¿Y esto qué es? No sé, no me dijeron por teléfono o gran cosa, pero son los datos para el asilo de ancianos de tu mamá. La quiero fuera de mi casa, lo que se dice. Ya.